Me acomodé, para no tirarle su comida en el suelo a Gary, pero no, todo se va al suelito, mis maguitos y maguitas. Al suelito se va todo. ¡Pero por el amor de Dios, Patricio! Hola, maosimadas, espero estén listos para más horror debajo del mar, porque hoy seguimos jugando Around the Clock Bob Esponja. Y ya hemos pasado todos los episodios de las 10 de la noche, el único que nos falta es el de Boburu, Boburu Esponja, en la piña de Bob Esponja. Vamos a usar a Bob en este episodio, la dificultad supuestamente es intensa, así que la verdad es que no sé qué esperar. Para mí todos los niveles han sido de dificultad intensa, la verdad, ¿eh? La verdad que sí, Dios mío, los dibujitos, los doodles. Luego de que Calamardo salva a Bob Esponja y a Patricio, a eso ya lo hemos leído, los tres se van a sus casas, pero vamos a ver qué pasa con Bob. La misión de Bob Esponja es encontrar y escortar a Gary a la seguridad, pero nuestro protagonista tiene la mala suerte de encontrarse con un set de malvados personajes. El Bob dibujito, el Patricio dibujito y no sé qué demonios es ese chiquitín, supongo que es el Gary, Gary dibujitos, ¿no? Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, esto va a estar de locos, ¿eh? Esto, esto, esto va a estar de locos, ya lo creo que sí. Muy bien, esto ya lo hemos visto, es lo mismo de siempre acá, los tres se separan luego de que Calamardo bota a la cámara. Ya, esto ya lo sabemos, así que vamos a pasarlo nomás. Vayan, vayan a sus casitas y ahora sí se viene lo bueno con Bob, ¿eh? Ahora sí se viene nueva parte de esta historia con Bob, ¿eh? Mientras tanto... Uy, no, esos pezoñines que persiguieron a Patricio en sus sueños y que luego llegaron a la realidad, ¿no? Encontró un lapicito, parece que él es el que va a dibujar a los demones, ¿ah? Esa cara de Patricio. Dios mío. Y los dibujó dentro de la casa de Boburu Spururonja. Des. Esa fotito. Ok, ya despertaron los demones, ya despertaron los demones. Vamos a ver si conseguimos sobrevivir. Vamos a ver por qué le han puesto dificultad intensa a esto. Encuentra la comida de Gary en la cocina. Gary, Gary, creo que tendré que hacer que salga, dice. Solo necesito encontrar su comida favorita en la cocina y dejarla en su plato. Él debería venir corriendo al instante, dice Boburu Esponja. ¿Qué es esto? Ahí puedes ver a los enemigos, ¿ah? Te persiguen los enemigos, parecen. Ok. Bueno, ya. Hay que estudiar a los enemigos, dice. Ok, ya bueno. Vamos a ver, pues vamos a ver qué tal me va aquí. Vamos a buscar la cocina primero. No tengo que entrar ahí todavía. ¿Dónde está la cocina, Boburu? Miren su ropita. Ya estás cambiadito. Espero, Bob. Su cuartito con los 800 a los Dugnarinas. Bob Esponja, con toda su ropita. ¿Dónde? ¿Esta es la cocina? Se supongo que estará en la refrigeradora. ¿Dónde está la comida de Gary Bertos, ah? No veo nada que brille. ¿Será por acá de repente? ¿En el baño? ¿Guardas la comida del Gary? ¿Dónde está la comida de Gary, oigan? ¿Qué demonios? ¿Acá en la caja? No hay. ¿Esto? ¿En la basura? Ah, acá está. Está bastante, bastante grande, ¿eh? Soy un pezuñín que no la veía. Ok. Ya tengo la comida de Gary. ¿Ah? Que pensé que había dejado un poco aquí. Ah, no hay comida de Gary. ¿Ah? ¿Qué? Dios mío. ¿Qué demonios? Son los Jellians. No tengo dónde esconderme. Dios mío. ¿Van a venir por mí? ¿Qué hago? Tengo que buscar la comida de Gary. Efectivamente, pero... Uy. Uy, uy, uy. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Cómo camina con su lapicito. Ja, ja, ja. Hermoso. Ya vete, amiguito. Vete nomás. Ya, no sé dónde está la comida de Gary, ¿eh? Supongo que en algún otro lado de la casa. Me imagino yo. Miren a dónde se fue ese pezuñín. Vamos a escondernos acá un rato. A que dé la vuelta y voy corriendo al otro lado, ¿ya? Ah, ¿puedo interactuar con esto? No. Se fue, ¿eh? Se fue y no volverá, creo. A ver. A ver, a ver. Ok. Cierra, cierra, cierra. ¿Qué demonios? Escucho a Patricio ahora. A Patrick Urudes. Bob. Los entrenamientos de Bob. Brutales, ¿eh? Brutales. Ah, la casa de Bob también es... Dios mío. Dios, me atraqué. Me atraqué. Me atraqué. La casa de Bob, por supuesto, como no podía ser de otra manera, también es una mansión, ¿no? Una mansión como para perdernos bien bonito. Bueno. Voy a tener que esconderme de estos bichauris. Me vio. Me vio Doodle Bob. Me vio Doodle Bob. No sé qué va a hacer de mí. Otro nivel imposible, ¿eh? ¡Otro nivel más imposible! Miren quién está ahí en el techo. Es... Es Patricio. Es... Se fue Patricio. Ok. Lo escucho a Patricio. Patricio es como que se mueve con sus vocecitas. Tengo que estar chequeando el techo para que Patricio no me agarre. Ahí está Patricio. Mirenlo al... Ya se fue. Ok. Se va Patricio, ¿eh? Se va el peso Patricio. Ya. Vamos a esperar a que Bob se vaya por aquí a la izquierda. Acabo de escuchar a Patricio, así que probablemente está afuera, Patricio. Solo debo esperar a que Bob se vaya. A que Bob se vaya. Aunque ya se fue al segundo piso. Y no sé si baje, ¿eh? Bob Brutes. Mientras no aparezcas acá, Patricio. Todo maravilloso, hermano, ¿eh? No hay Bob. Está en el segundo piso y no volverá. ¿O qué demonios? Escucho puertas que se abren y se cierran, pero... No veo a Bob Brute. ¿Bob Brute? Ahí está Bob Brute, ya. Que se vaya, Bob Brute. Excelente. Ya, toca aprovechar, ¿eh? Dios mío. Es Gary Demon. No lo puedo pisar tampoco a Gary Demon. Ok, ¿Patricio está ahí? Ah, no. Pensé que era Patricio. Gary Demon. No sé qué hace, pero... Será mejor que lo evite a Gary Demon. Aquí no hay nada. Escucho... Uy, 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 uy. ¿Eso es Patricio, acaso? Tengo miedo. Tengo miedo. Gary Demon me vio, pero... Luego desapareció. Uy. Uy. Se fue Gary Demon. Ya, aprovecha. Aprovecha, hermano. Uy, escucho a Patricio. Dios mío. Es un trauma esto, ¿eh? Es un trauma. Uy, encontré algo. Voy a encerrar acá. Encontré algo. Comida para el Garibertos. Ya llega... Llévalo a su bowl y llénalo, dice. Ok. Ok. El problema, hermano, es que Bob Esponja está en el piso de abajo, ¿no? Bob Bru. Dios mío, métete, pues, hermano. Ya, espera, tranquilo. Vamos a ver si Bob decide pasar por aquí. Uy, se va Bob. Excelente. Se fue Bob Bru. Se fue Bob Bru. Ya, aprovecha. Corre, corre, corre. Cuidado con Patricio, por favor, que hace sus soniditos. Pero hasta ahora no veo que me ataque, Patrica. Acá. Ok. Corre, pesuñín. ¿Dónde está la cocina para llenar...? No. ¿Garidemon? No. ¿Se fue? Uy, no. Bob Demon. ¡Bob Demon! Lo alertó Gary Demon a Bob Demon. Ya, pero Bob Demon viene y va. Viene y va. O sea, no. No me abras la puerta. No seas ratón. ¿Es en serio esto? ¿Es en serio esto? ¡Vamos, vamos, vamos! Gary Demon es el peor. El peor personaje de todos. Dios mío. Pensé que lo hacía. Por un momento pensé, mis maguitos y maguitas, que lo hacía. Pero de vuelta a foja cero. De vuelta a foja cero. ¡Ay, Patricio Estrella! ¡Patricio Estrella, Tess! Me agarró. Bueno, ya tocaba que me agarre. No lo habíamos visto hasta ahora a Patricio. Está complicado. Está complicado. ¿Para qué les voy a decir que no? Pero tengo fe, ¿eh? Tengo fe. Tengo fe. Ya, vete, Patricio. Vete a tu casa. No. 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 Tranquilidad. Uy, Bob Brew. Se fue para abajo. Oigan, es que es una vaina esto, ¿ah? Porque Bob Brew... ¡Ay, Patricio! Es que no puedo salir, ¿se dan cuenta? No puedo. Simplemente no puedo salir. Te puedes ir, Patricio. Dios mío, Patricio. Es que es una desgracia esto. No sé si bajar porque ya Bob Brew está abajo. Entonces ya me arriesgué, ¿ah? Me arriesgué y probablemente no debí. No. ¿Me vio? ¿Quién me vio? ¿Qué pasó? Ya. Que se vayan, por favor. ¿Dónde está Bob Brew? ¿Dónde está Bob Brew? Solo tengo que dejar la comida de... Es imposible este jueguito. Oigan. No sé dónde está Bob Brew. No sé si ya se fue. O si está... Igual tengo un tiempo límite para... Ahí está. Ahí está Bob Brew, ¿ah? Ahí está Bob Brew. Ya, vete, hermano. A tu casa nomás. Vaya para allá. Vaya al segundo piso. ¿Patricio no está arriba? ¿Patricio? ¿Patrick? Ay, Dios mío. Ya. Corre, 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 corre. Uy, Patricio. No. Ya. Acá es la cocina, ¿no? Uy, Patricio. Mírenlo a este payaso. Ya se fue. Ya. ¡Rápido! ¡Por favor! Dios mío, lo logré. Apúrate. No. No me coman. No me coman. Qué desgraciados para hacerlo así, ¿ah? Qué desgr... Ahí viene. Ah, lo logré. Sube y encuentra a Gary. Dios mío. ¿Es en serio esto? Me están bromeando. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Perdí? ¿Se comieron a Gary? O sea, no entiendo. ¿Otra vez? ¿Tengo que subir para encontrar a Gariberto? Ese... Ya, vamos a calmar. Vamos, vamos a calmar. Es una locura esto, ¿ah? De verdad les digo yo que es un infierno esto. Es un infierno. Me imagino que igual vienen por mí Don Pezuñín y Don Pezuñón, ¿no? Voy a, ¿saben qué? Voy a volverme loco. Voy a aprovechar en esconderme acá. Mientras más pueda avanzar, mejor para mí. ¿Dónde están, ah? ¿O ya se fueron? No, sigue escuchando puertas. Me vio. Me vio. Ah, no me vio. Es cieguísimo. Es cieguísimo el... El Gary... El Gary Demon. Ya, Patricia está por acá. Lo acabo de escuchar, ¿ah? Lo que no sé dónde está Bob Esponja Dibujitos. Ese es el problema. Ese es mi mayor problema. Bob Esponja Dibujitos, ¿ah? Ese es el Demon más impredecible de todos. No, no. Está en el segundo piso Bob Esponja Dibujitos, ¿no? Lo escucho, ¿ah? Ya, ahí está. Bob Esponja Dibujitos, ¿ah? Ahí está. Ya pasó Bob Esponja Dibujitos, ¿ah? Ya. Aprovecha. Aprovecha. Cuidado con Patricio. Cuidado con Gary Demon. Que Gary... Gary Demon sí está por aquí, ¿ah? ¿Y acá? ¿Acá está Gary? ¿No hay Gary? Ok, avanzar un poco. ¿Gary? ¿Estás aquí? Escucho a alguien temblar, ¿ah? Escucho a Gary temblar. Ya, pero calma, calma. ¡No! ¿Cómo me vio? ¿Cómo me...? ¡Ah! ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? Por favor, dime que hay checkpoint. Por favor, dime que hay checkpoint. Por favor, dime que hay... Churu... Urekpoint. No lo puedo creer. No hay checkpoint. No. No, esto es un abuso, ¿ah? No, de verdad que esto es demasiado, mis maguitos y maguitas, ¿ah? O sea, la frustración... Mírenlo, mírenlo por dónde viene. Mírenlo por dónde viene. La frustración es... Es... Es inacabable en este juego. O sea, es... Es demasiado difícil. O sea, es... Es tan difícil que ya me da asco. O sea, se les pasa a la mano con la dificultad. Siempre pasa esto en estos jueguitos de terror. Pero bueno, ya... Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, mis maguitos y maguitas. Ya me vio. Y me dejó de ver. Ok. Estoy haciendo la jugada así a locadazo, ¿ah? Porque ya me... Ya me aburrí. O sea, ya me cansé de esto. Ya, Patricio, ríete todo lo que quieras, hermano. ¡Ah! Ni siquiera le pone la comida en el platito, oigan. Se la tiramos al costado. Una... Una payasada. Una payasada. Ya, tengo que encontrar a... A Gary ahora. No, no, no. No, no, no. No me molestes. ¡Oye, Bob! Ya, a ver. Si se repite la misma de hace un rato, ya tengo... Ya tengo leída la... Más o menos el patrón, ¿ah? O sea... Por el amor de Dios. No tengo paciencia para estas cosas, yo. De verdad que mi paciencia no... No está hecha para este tipo de juegos, mis maguitos y maguitas. Y lo peor es que te hacen repetir... Todo. De nuevo. Es un infierno, ¿ah? Un infierno. Realmente. No hay forma de poner la comida en el platito, ¿ah? Me acomodé. Para no tirarle su comida en el suelo a Gary, pero no. Todo se va al suelito, mis maguitos y maguitas. Al suelito se va todo. Pero por el amor de Dios, Patricio. ¿Qué haces ahí, hermano? Ni siquiera avisa. O sea, se supone que él debería hacer su risita... Cada vez que va a aparecer, pero... Yo no escuché nada. ¿Ustedes escucharon algo? Eso es un infierno, ¿ah? De verdad que estoy sufriendo, mis maguitos y maguitas, ¿ah? Estoy que sufro aquí, ¿eh? Vamos a probar otra estrategia. Vamos a probar una estrategia bien payasa. Correr hecho un loco es mi estrategia ahora. Correr hecho un loco. Sí, sí, sí. El único que me puede tener es Patricio, que es más random que tres random. Ahí está, mírenlo. Mírenlo, ese desgraciado se fue. Está acá seguro, ahí está. Miren cómo me sonríe. Mírenlo cómo me sonríe este payaso. ¿Te puedes ir, hermano? Gracias. Gracias, hermanito. Ya, estoy realmente... Estresado con este jueguito, ¿ah? Dios mío, me vieron, pero escapé. Patricio me iba a comer si no hacía eso. Patricio sigue riendo. Ay, no. Pensé que había algo ahí. Ya te trauman, pues. Te traumatizan. Patricio, ¿te puedes ir, papá? Te lo voy a agradecer bastante. Si te vas, te voy a agradecer bastante. Gracias. Ya, espero estar... Estoy jugando así recontra alocado. Porque creo que hay esperanzas de jugar así al... No, no hay esperanzas. Ya me comió. Ya me comió Bobburi. No hay esperanzas. Una locura eso. Una locura, una locura. Olvídense. Eso es lo que pasa con estos juegos. Son hermosos, muy bien hechos, pero... No le atinan a la dificultad, ¿ah? No le atinan, no le atinan. Yo no sé por qué. Porque más que difícil es frustrante, ¿no? Es como que desesperante hacer lo mismo una y otra y otra vez. Y tal vez sea porque yo no soy paciente, ¿ok? Lo entiendo. Es probable que sea porque yo no soy una persona nada paciente. Pero igual, mis maguitos y maguitas, uno sufre, ¿ah? Y ese uno, en este caso... Ese uno soy yo. Oigan, oigan, sí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Vi. O sea, vi. No había Patricio. Y de la nada me apareció encima. O sea... O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué es lo que estamos hablando? Pero bueno, creo que ya tengo una técnica más o menos. Esconderme acá y rezar. ¿Saben qué es rezar? Rezar para que las cosas salgan bien, oigan. Por fin, algo de comidita cae en el plato, oigan. Miren ahí. Unas cuantas papitas. Acabo de escuchar a Patricio, ¿ah? Acabo de escuchar al Patricio. Está ahí el payaso de Patricio. Ahorita aparece Bob también, ¿no? Tengo miedo de Bob. Tengo miedo de salir. No sé si salí... No, no debí. No debí salir, Dios mío. Por favor, Bob. Ya. A ver, vamos a esperar tranquilos, con calma, con tranquilidad. Ahora es solo encontrar a Gary. Y supongo que igual me van a hacer regresar. O sea, igual va a ser un infierno, ¿ya? Eso quiero que lo tengan presente, mis maguitos y maguitas. Igual va a ser un infierno. Pero al menos, ¿saben qué? Espero lograrlo, oigan. Ahorita el trauma es Patricio, ¿ah? Patricio, se acaba de reír. El pezuñas, ¿dónde está? Ok. No me agarró. ¿Estará acá? Este lugar es nuevo, ¿ah? Este lugar es nuevo. La biblioteca de Babur. Ahí está Patricio. ¡Gari, ven! Gary, ven, hermano. Ven, vamos. ¡No! No seas rata. No seas rata. Ya, solo corre, hermano. Solo, solo corre a la salida, por favor. Baja las escaleritas. ¡Oh! ¿Lo logré? Dime que lo logré, por favor, amigo. Lo logré. Lo logré. Corre, corre, Bob. Dios mío, intenso, ¿ah? Realmente intenso esto. ¡Corran, señores! ¡Corran! Váyanse. Váyanse de ahí. Ya. Lo pasamos. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Los amiguitos de dibujito están ahí jalándose. Ajá. Están hablando, ¿eh? Pish posh. Los imbéciles escaparon de nosotros. No es una sorpresa. Con unos pezuñines, diría yo. ¿Qué? Ahora te veo a ti, mi pequeño y poroso compañero. Ahora que hemos regresado, tal vez podamos hacer una segunda incursión. ¿Deberíamos de ver de cómo lidiar con ellos primero, Bob? O sea, Patricio es el inteligente. Es la mente maestra. ¿Qué es esa cosa? Patricio es la mente maestra detrás de todo. Está molesto, Patricio, ¿ah? Dios mío, lo dibujó. Van a ser más villanos de papel, parece, ¿ah? ¡Egat! ¿En el nombre de Neptuno? ¿Qué cosa es esa horrible abominación? Bah. No es como la vida salvaje de nuestra dimensión de Doodles. Ah, ha dejado marcado mi lapicito con sus secreciones horribles. Espera un segundo. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué vas a hacer, Patricio? ¿Qué vas a hacer? Dios mío. Dios mío, ha dibujado unos... Está loco. Está fuera de control. Mi querida Marisú. No puedo creer lo brillante que soy. Este líquido provee un sello protector a este Jaline, haciéndolo inmune a ser borrado. Ya, dice. Sí, creo que podemos ser más poderosos ahora. Dice Patricio. Dios mío, ¿qué es eso? Oh, maravilloso, simplemente maravilloso. Bah. Ya lo creo. Parece que esos tres tienen una habilidad para encontrar Jaliens. O sea, Aliens... Son los verdaderos villanos, ¿no? Los Aliens Jellyfish. Los Aliens Medusa, ¿no? Ven ahora, hermano. Preparémonos para repopular este mundo. Dios mío. ¿Qué están pensando Dudes del Patricio? Bueno, lo pasé. Un infierno. No lo voy a negar. De ninguna manera lo puedo negar. Pero lo que importa es que ha sido completado y seguimos avanzando. No sé cuántos niveles de locura me falten, ¿eh? Ahora se nos han abierto dos nuevos niveles. Miren, tenemos los Acres de Tentáculo, que es a las 11 de la noche. Y Bark and Mart a las 11 de la noche también. Bien. A ver, los Acres de Tentáculo es dificultad normal, dice. No te creo nada, amigo. Se juega con... Con Calamardo ese. Y vamos a ver el otro. A ver... A ver de qué va. A ver quién juega en el otro, ¿eh? ¿Quién juega en Bark and Mart? Acá jugamos como el Don Cangrejo. La dificultad es fácil, dice. Bueno. Espero que no me estés mintiendo, hermanito. Eso de las dificultades está medio loco, medio raro, medio extraño, ¿va? Pero bueno. Mi paciencia solo puede aguantar tanto por un día, mis maguitos y maguitas. Así que lo voy a dejar aquí. Ya saben, si ustedes quieren que sigamos haciéndole serie a este juegazo, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Voy a mandar a los tres saludos del video. El primer saludo va para Santi Over KO, que nos recomienda jugar Doom Eternal. El segundo saludo va para Leonides González, que nos recomienda jugar un hack round de Pokémon llamado Pokémon The Last Fire Red. Y el último saludo va para Katerin Prieto, que nos recomienda jugar Little Nightmares 2. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo, más o menos, y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Gracias.